Quédate ahí, no te muevas, te voy a dar mucho amor. Esa será la prueba de fuego, para que me ames luego. Yo creo que hoy te quiero aún más, pero no consigo enamorarte. Tengo mi alma volando cerca de ti, pero ella solo pasa de mí. Voy a intentar entrar en tus sueños, voy a besar tu boca cuando duermas. Dentro de tu oído te arrullaré, con esta canción te enamoraré. Quédate ahí, no te muevas, te voy a dar mucho amor. Esa será la prueba de fuego, para que me ames luego. Creo que la vida es más fácil contigo, aunque no estés a mi lado lo digo. Porque está claro que tengo ganas de vivir, y solo espero que tú vivas. Para mí, voy a amarte a las cuatro estaciones, otoño, invierno, primavera y verano. Esa será la prueba de fuego, con tormentas e inundaciones, que hagan gemir nuestros corazones. Quédate ahí, no te muevas, te voy a dar mucho amor. Esa será la prueba de fuego, para que me ames luego. Para que me ames luego, para que me ames luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.